Entonces, para arrancar nuestro programa de lunes, bienvenidos a La Polémica. Profe, rapidito, ¿cómo le va? Y la frase de la noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tom? Profesor Roberto, Dani. Buenas noches, qué lindo video, ¿no? Lindo panorama que tiene Argentina. Gracias por estar ahí. La frase... Fútbol, bendito fútbol. Perfecto. ¿Cómo te va, Tom? Muy bien, Nelson, Roberto, Daniel y profesor. Bueno, la frase, tranquilo, ya pasó. Y por cierto, antes de que sigas con la frase, les traigo un pañuelito a cada uno. Uno para usted, uno para usted. Me le pasa ahí a Roberto y a Dani, por favor. Un pañuelito para usted. Dejen de llorar, por favor. Uno para usted. Y traíste más, por si acaso, ¿no? Porque puede ser que en semifinales o en la final, yo en esto también. Bueno, perfecto. Hace que me toque a mí. Así que... Buenas frases, te felicito. Gracias. Grande. Está bien. Muy bien, muy bien. Te desquitaste varias que te habíamos... Una al fin, porque... Pero está bien, está bien. No te enojes de... Igual, ya te va a volver a tocar. Para que te van a contestar. Daniel, ahí te va a pasarle una a Daniel, porque Daniel necesita doble también. Doble. ¿Cómo te va George Clooney? ¿Todo bien? Bien. Gracias a Dios, bien. Un fin de semana bien trabajado. Y la frase... Regáleme algo de verdad, no de papel. Y no es un pañuelo para... ¡No de papel! ¡No seas tacaño! ¡Sacatela al lado! ¡No seas tacaño! ¡Un pañuelo de papel! ¡No seas tacaño, Tom Corea! Mirá, mirá, ve. ¡Me acabamos a pasar porque... Es así, nos pudiste haber regalado un pañuelo mejor. No me alcanzó el presupuesto. ¡Tacaño! No, no me alcanzó el presupuesto. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Todo bien? Muy bien, Nelson. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias a toda la gente por sintonizarnos. Un solo mensaje en lugar de frase para Tom. Si alguien me va a tomar el pelo a mí, que sea alguien de Jocoro, que fue el equipo que nos eliminó, nos ganó y nos empató, y no de un equipo que no nos pudo ganar en todo... ¡Pero ¿dónde está el Firpo? ¿Dónde está el Firpo? ¡Dónde está el Firpo, superalo! ¿Dónde está el Firpo? ¿Dónde está el Firpo? ¿Dónde? ¡No, no pudieron ganar! ¿Dónde está el Firpo, vale? Así que agarrá, hazlo un rollito y eso es... ¡Dámalo porque... Perfecto. Arrancamos entonces el programa de manera extraordinaria. Un lunes sensacional. ¡Qué mal que fue con los pañuelitos! Sí, pónganse cómodos porque el Alianza ha empatado con el Fuerte de San Francisco, el autogol de Eduardo Vigil, después llegaría el empate sobre el segundo tiempo y uno por uno el partido. Alianza con Global de 5-1 está en la siguiente fase. Y evidentemente yo sé que los aficionados y aliancistas querían anular Mufa y anulo Mufa y aquí que allá. Señores, eso estaba cocinado. El Fuerte de San Francisco no tenía con qué darle la vuelta al marcador, aunque suene feo y no queremos ver de menos al Fuerte de San Francisco, pero la realidad era esa. No daba para más el equipo y ha hecho, más allá de todo, ha hecho un extraordinario torneo. ¿Cómo resumimos el torneo del Fuerte de San Francisco? Muy bueno. Excelente. Muy bueno. Para mí, excelente. Porque ha mostrado jugadores, se ha reforzado con los jugadores que venían de otros equipos. Se tuvieron que armar así porque terminaron después. Sí, se cambió muy bien los juegos, perdió o ganó. O sea, y además, primera temporada, llegar a esa instancia. Y te digo que se tuvieron que armar así porque ellos terminaron después segunda división. Claro. Comenzaron a trabajar el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. No te veo. No, es que me deja con una interrogante que dice, ¿mostraron jugadores cuáles? Si la mayor parte ya han estado en primera. Sí, la mayoría, pero hay jugadores que vuelven a mostrárselo de segunda división. Hay chicos que por ahí... ¿Pero quiénes, Juan? Por ejemplo, los mellizos. Los mellizos han andado rebotando de tipo... Pará, 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 pero retomemos las palabras. Tampoco nos hagamos los cancheritos, ¿ok? Basta de canchereada. Porque acá lo que se dijo, en un momento dado, de Fuerte San Francisco, que era un equipo de rejuntados y de jugadores que habían dado vuelta por todo... Correcto. Entonces, eso es lo que está diciendo el señor. Que esos jugadores se mostraron. Claro. Y volvieron... Y puede ser que alguno se revalorizan. Exactamente. Los que vos decís, que estuvieron... Sí, pero venían rebotando de otro equipo. No sé, porque vos no estabas, tal vez en esos programas, ¿no? Porque vos venías lunes y viernes. Y a eso se refieres. ¿A qué te referís vos? No, pero es que cuando yo... Él quiere a mejor jugadores nuevos. No, cuando tú dices, dio a conocer a otros jugadores, porque fue la palabra que dio... Cuando dices, dio a conocer, es que... Lo que estaban en segunda. Pero estoy de acuerdo. Lo que estaban... Quizá no era esa la... Segunda, se les va a conocer. Ahora, más allá de ese tipo de frases, escuchamos a Daniel. ¿Sabés qué tuvo para mí? Bueno, te lo puedo decir en el caso de los jugadores que habían estado en Firpo. Habían sido jugadores de pocos minutos. Jefferson Polio, el Platanito. Y tuvieron el chance de jugar y jugar bien. Y ubicarse en sus posiciones. Y contribuir al juego del equipo. Yo creo que esas son cosas que era necesario mostrarlos también. Te lo digo por los que yo conozco y por los que tengo bien fichado. O sea, no nos olvidemos de lo que dijimos en ese momento. Que había un equipo de rejuntadores que habían rebotado en todos los equipos. Sí. Eso lo dijimos acá. Y por eso nos generaba dudas. Exactamente. Fue una cuestión de saldo de un retazo, pero por eso nos generaba dudas. Y por eso nos generaba dudas. Y ahora le alcanzó a llegar hasta esta instancia y evidentemente se ha enfrentado a un equipo que siempre será candidato al título. Hoy Alianza, más que nunca, es candidato al título. No porque ha dejado al fuerte San Francisco en el camino, sino cómo lo deja. Con mucha jerarquía, con mucho oficio, con mucha capacidad para resolver en los momentos claves de una serie, en un mano a mano. Y acá es donde entonces Alianza, yo sigo pensando, que es un equipo al que hay que tenerle mucho cuidado, esté bien o esté mal. Totalmente. Porque puede estar mal, pero si huele sangre, se va a levantar y te va a rematar. Tiene oficio, tiene oficio, tiene jugadores con experiencia. Hoy hablábamos con Charlo Cibriani, presidente, y él me comentaba algo que tal vez nosotros lo pasamos por alto y tiene razón. Y después de repente me hizo clic. O sea, ellos contrataron, porque nosotros dijimos, no llevaron mucho refuerzo, no contrataron. Contrataron a Chévez, que venía de otro equipo. Contrataron a Kevin, el volante, que venía del Inter-Sibar. Contrataron cinco de segunda, cinco en total, entre primera y segunda división. Y ascendieron cinco chicos, los numeritos que él me decía, cinco jugadores de reserva. O sea, que si vos vas y ves, o sea, sin querer, en un momento dado, no nos dimos cuenta, pero Alianza, con los cinco que contrataron, más los cinco de reserva, eran diez jugadores. Poco a poco, ¿qué cambio que ya va a ir siendo necesario? Es que a eso iba. Alianza está en un recambio generacional, ¿me entendés? Que todavía no lo está haciendo del todo, pero ya va a comenzar. Que lo va haciendo poco a poco. Entonces, vos caés en cuenta, y cuando analizábamos, ¿recuerdan ustedes si decíamos de lo que le había sucedido a Alianza futbolísticamente? No me meto en lo otro, sino que de no poder contratar, de la afición, etcétera, etcétera. Vos agarrás, y cuando te plantean y te hacen ver esas cosas, vos decís, ¡Ey! Me quedo con vos, ¿no? O sea, esta Alianza es de cuidado. Porque ya tiene, recupera a Portillo, recupera a Fito, recupera a Rodríguez, recupera a Gerson, ¿cómo se llama? Tobar. Gerson Tobar. Gerson 9. ¡Ey! Ya son cuatro. Malo que tiene. ¡Ey! Alianza. No. Correcto. Tiene cuidado. Ahora, evidentemente, Alianza tendrá que enfrentar a Club Deportivo Aguila, que ha dejado en el camino al conjunto de Isidro Metapan, con un único gol en el compromiso, el gol que tienen ustedes en pantalla de Lucas Ventura. Al fin hizo gol Lucas Ventura, y qué bueno, porque aparece en un momento clave, en una serie que lo necesitaba. Ahí, evidentemente, lo de Carlos Salazar le pega al arco. Él no es de meter el centro, le pega mal al arco, y ahí aparece Lucas Ventura aprovechando la espalda del defensor para poner el único gol del compromiso. Mereció más Metapan, mereció más Aguila, es justo el resultado, ¿cómo lo analizamos? ¿Qué resultado? Mereció más Aguila, y fue justo el resultado, lo dice el Zarco. Una sola vez llegaron, y tapó muy bien Rafa, en el rebote el central, después que hace el gol Díaz, el español... Tranquilo, que ya lo vamos a ver. Después no... Nada más. En el caso de Aguila, te digo, y lo comentábamos, porque ese partido lo compartimos con Juan Andrés. Entonces, después del gol, expulsan a Juan Barahona, y el Águila se vio mejor con 10, arriesgando más que el mismo Metapan, y podríamos observar que una que repegue en el travesaño del cacho, otra que tuvo Salazar... Este es el Águila que queremos ver, ¿no? Sí, este es el Águila. El que arriesga. Totalmente diferente al que vimos allá en Metapan. Fue de un principio que lo hago, y por eso convierte el gol. Ahora, de una pregunta, ¿no? Porque vos y yo estábamos con el partido de la selección, no lo alcanzamos a ver, pero alguien me decía, después de que Metapan tuvo también muchas opciones. Una sola. Claro, una sola. La que está para Rafa, nada más. La que está para Rafa. Por eso te digo, no lo vi, pregunto porque ustedes lo llevaron. No, no, Roberto, no tuvo un marco, porque yo miré bien el partido. No, por eso. Y el Salazar me dijo, no fuimos capaces de generar situaciones, y le dice a los jugadores. Les pudo haber pasado factura la ausencia de Dani Cetres, que no jugó. Que no jugó. Pero una pregunta... El gol regulado también. Me genera una pregunta, me genera, escuchándolos a ustedes, me viene una pregunta a la mente. El Zarco dijo, ¿no? Saliendo del partido anterior, nosotros también vamos a ir a ensuciar el juego, ¿no? ¿Creen ustedes que se dedicó más a tratar de desarmar al Águila y no jugar? No, no. Era el partido, porque podía haber en el medio Metapán lastimado, pero no fue así. Y Metapán se quedó como diciendo, nos primerearon y nos están teñiendo y no podemos salir, y así fue el partido. Y viste a Santos por derecha y a Lucas, esos jugadores que le generan profundidad. No, pero sí los presionaron bien arriba, no podía ser. Sí, por eso te digo, llegaron presionando a buscar el resultado y lo consiguieron. Lamentablemente, lo que pasó con la expulsión, que yo pensé que el Águila solo se iba a dedicar a defender, y fue todo lo contrario, por los movimientos que hizo Carucha, yo digo... Ok, voy de este lado porque quiero escuchar a Daniel y a Roberto, y les pregunto lo mismo a los dos. ¿Fue un buen torneo para Metapán? Sí, sí, en términos generales sí. Aunque la primera vuelta no haya sido óptima y obviamente los resultados hayan sido magros, yo creo que la segunda vuelta donde demostró el valor que tiene realmente Metapán como equipo... ¿Pero Metapán estaba armado para llegar a cuartos de final? ¿Estaba armado para llegar más lejos? Para mí estaba armado para llegar a ser semifinalista, pero... Entonces, ahí no sé si es un buen torneo. No, pero escuchame, clasificó cuarto y le tocó con el equipo más fuerte... Octavo. Clasificó octavo y terminó con el equipo más fuerte del campeonato, que fue el primero. ¿Me explico? Esa fue, digamos, la parte compleja de todo eso. Pero para mí la segunda vuelta y ese recorrido equilibra lo de un buen campeonato para Metapán. Pero que haya clasificado octavo no es culpa nuestra, las expectativas que Metapán había armado antes eran otras. Pero en una primera vuelta... Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que salva el torneo, pero eso no quiere decir que haya sido bueno. No, no, no. ¿Para vos fue bueno el torneo de Metapán? Para mí fue bueno. No, porque estaba para más. Para mí, para mí, para mí. Precisamente, yo estoy ahí en esa parte. Para mí estaba para más. Yo estoy ahí en esa parte, yo estaba para más. Ahora, si le tocó el primero, el segundo, tercero, para ser campeón tenía que ganar a cualquiera. No pudo, obviamente, por lo que ustedes cuentan, además. Ahora, una segunda vuelta sí. Creo que Jorge se puede, tal vez, dentro de la eliminación sentir, hoy me encantó una palabra que me dijeron, complacido, pero no contento, que son dos cosas distintas. Porque yo creo que el objetivo de Metapán era... Estar más arriba. Y precisamente por eso llegó el Zarco, Rodríguez. Y por eso también llegaron varios jugadores que podían ser clave y que quizá no estuvieron a su máximo nivel. ¿Vos estás de acuerdo, no? Con lo que dice Roberto. Sí. No fue un buen torneo para mí. No fue un buen torneo porque, sí, se te contratan y te invierten jugadores para que llegues a ser protagonista, para volverle la genomonía a este equipo que ganó 10 títulos y te clasificas en octavo, que no es nuestro problema, ya lo dijiste tú. Y independientemente con quién te vas a enfrentar, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, y a eso le suma todavía el pensamiento de Roberto que para él lo mete dentro de los grandes del fútbol salvadoreño. Por ende, automáticamente, estás obligado a más. Por eso no es un buen torneo hoy para Metapán. Primero porque tiene los palmares para eso. Pero sí, él se armó y seguramente él se preguntará a Jorge qué es lo que se equivocó él. Y si también los jugadores que trajo le encajan. Hay muchos que no le funcionaron. Que no le funcionaron. Entonces él dirá, yo tengo que replantearme qué hice mal. Pero él le sirvió todo este campeonato. Pero sí. Pero tendría que haber estado mucho más arriba porque le invertieron. Termino, voy con vos porque tengo que revisar también una jugada. Tan capidísimo. Pero si conserva la base y todo lo bueno que hizo en la segunda vuelta. Es que eso iba. Eso ya. No, pero en eso estamos. Es otra cosa. Estoy segurísimo que el otro campeonato. Porque tenés que pasar la página. Claro. Tenés que hacerlo. El otro campeonato es uno de los favoritos. ¿Sabés qué es lo interesante de eso? Que hace dos campeonatos, dijimos, el otro campeonato. Y el anterior, el otro campeonato. Entonces es como que Metapan tiene que ya comenzar a estar donde debe estar. A rendir fruto. Donde esa estrella con ese 10 le está exigiendo volver a estar. Y por eso también hicieron en su momento los cambios de entrenador. Por eso llevó el Zarco que creo que al día de hoy él logra rescatar a este equipo para la segunda vuelta. E insisto que fue mucha cuestión de jugadores porque niveles individuales muy bajos en varios jugadores. Hay que ver cómo lo rearma el equipo para la próxima. Es que en la primera vuelta le pasó factura a Nelson a Metapan. Le costó, le faltaron los puntos. Vamos a la jugada del gol, profe. Porque hay que analizar esa jugada. Es interesante el tema. Porque le anulan el gol al conjunto de Metapan por fuera de juego, ¿no? A ver. ¿Esto es fuera de juego? Sí. ¿O no es fuera de juego? Sí, porque está de este lado. Es español. ¿Y dónde está? Acá es una jugada. Acá es otra jugada. Claro. Esta ya es otra jugada. Pero ahí se mete en la jugada. Pero está detrás del arquero. Claro. Ahí no hay duda. Y cuando el arquero no está en la jugada deben haber dos jugadores. No, la gente se confundía, claro. Pero ahí no hay duda. Deben haber dos jugadores. Y es más, todavía está adelantado el otro jugador del Club Deportival que creo que es Santos Ortiz. No. Acá no hay para dónde. No, no, no. Acá esto es fuera de juego. Estamos claros. Porque él entra en la jugada. Y ahí lo ven a Gregorio Díaz. Él va sobre la jugada. Ahí está fuera de juego. Si hubiera entrado por la espalda del 20 era gol válido, pero no. Si él arranca adelante de Rafa García, si él sale adelante de Rafa García, no tenemos ningún problema. Claro. No tenemos ningún problema. Cero. Pero acá está. Detrás de Rafa tendrían que haber dos jugadores de Águila. Solo hay uno. Y está incluso adelantado todavía de Santos Ortiz, que es el que saca en la línea. Acá no hay problema. Creo yo que está bien analizada la jugada. Sí, rápido. Bien sancionado. Y eso. Eso sancionaron rápido. Rápido. Sin tanta cosa. No hubo dudas. Sancionaron rápido. Porque sabían que estaba en fuera de juego. Y ahí hay que darle. Mucha gente que preguntaba. Pero fue gol, fue gol. Y cuando la pasamos nosotros la segunda vez, fue muy rápido. Él no dudó. Cobró. Estaba bien anulada. Ahora bien. Decía, ¿no? Metapan. Esa y nada más. Esa, esa. ¿Pesó tanto Dani Setre que no estuviese Dani Setre un solo jugador? Yo creo que cuando a veces tenés un conjunto de jugadores donde sabés que es importante porque desahoga mucha jugada. Tal vez desahoga para bien y a veces para mal. Pero cuando desahoga, ya más o menos continuamente cuando vos estás atacando, respirás y te volvés para armar la otra jugada. Pero no tenía ninguno que va a sostener la pelota y tenerla arriba. Pero me van a decir que ahora, ahora me tapan, depende de Dani Setre. No, no, pero en esta instancia final todos los jugadores te sirven. Y él sobresalía. En esta instancia final te servía. ¿Sabés lo que pasaba también en el soporte abonando? Y no lo tuve abonando. Pero entonces, solo déjame terminar. Pero entonces nos metemos en un problema. Porque si no está Dani Setre, ¿quién va a dar el paso hacia adelante? Y si yo te digo la otra. Y si puso Orozco en el segundo tiempo delantero. Sí, pero eso es entendible. A pelearlas porque los problemas que viene Águila... Pero vos lo que tenés que... Sí, vos cuando te armás un plantel, vos tenés que tener delanteros que vos decís. Tengo cuatro o cinco delanteros que me van a suplir. Un mediocampista que me puede hacer una función delantero. No un central. Porque se te va a complicar. Ojo, el brasileño no lo va a complicar. Pero Juan, el brasileño... A mí me contaron que el brasileño se fue. El brasileño entendíamos que se había ido. Sí, sí, tuvo problemas con la familia de él y tuvo que irse. Para no irnos del tema. Juan, pones a Orozco. Cinco partidos. Un defensor que cabecea bien como centro delantero termina tirando centro. Eso es obvio. Porque Águila tiene problemas. Está bien. Y Luka Orozco ya le ha anotado goles al Águila. Lo entiendo lo que hace. Eso yo lo entiendo porque es básico. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que nunca lo tiró porque no tenía por donde el gorra. Es que ese es el otro problema. Claro. El problema... Ahí está. Entonces vos tenés que... Entendemos el cambio. Pero ¿cómo le vas a hacer llegar la pelota? ¿Sabes lo que pasó Nelson? En el caso de Dani Cetre, con vos llevé el de ida, ¿no? Sí, se tomó. ¿Te acordás que yo te dije en la jugada? Sí, ahí. Yo te dije, cuando él recibe la pelota, que él engancha hacia adentro y que Rafa la saca acá. Eso es lo que habrá pasado, claro. Él, cuando recibe la pelota sobre la línea, él recibe la pelota y hace esto. Se toma... Él inmediatamente recibe aquí la pelota y hace esto. Sí. Hace esto y se toma. Por eso salió. No, pero a lo que voy yo, más allá de eso, acordate lo importante que fue para Metapan. En el primer partido, en ese duelo que mantenía con esa banda, ¿te acordás? ¿Te acordás que yo decía todo por allá? Ahí estaba Cetre, ahí estaba... Estradela. Ochoa, ahí estaba Santos Ortiz. Pero vamos a los niveles individuales. Sí. Y el chicle Aguilar también habíamos hablado de Cristian Aguilar. Pero no le fui yo. Yo te quiero tocar dos puntos. Vamos a los puntos individuales. Exactamente. Quiero tocarte dos puntos. Ahí marca la diferencia. Capito, dale. Carlos Pimienta por derecha y bastante trabajo porque Chalatillo, Cristian Aguilar se le juntaban por ese carril. Y te digo... En un momento dado queríamos que saliera Pimienta. Se hablaron de que allá en el partido de ida había pegado bastante el águila. En este no perdonó el árbitro. Le conté cinco tarjetas amarillas. Ojo. Lo hecha bien, a barabona. Sí, correcto. Y Pimienta amarrado con tarjeta. Y ahí Chalatillo y el mismo Cristian Aguilar tratando de buscar la profundidad de mandar los centros. Afortunadamente llegaban bien los relevos. Ibrahim y Ronald Rodríguez tuvieron... Bueno. Una tarde...